La bajamos un poquito y ahí cruzamos, así. Ahora separen sus agujas, así. Aquí ya continuamos metiendo la aguja, la de la derecha, de la izquierda hacia la derecha, así, solamente por la cuenta grande. Luego agarras la aguja de la izquierda y metes la aguja de la derecha hacia la izquierda, así, solamente por la grande, así. Jalas, se va a mirar así. Agarras primero la del número 8, luego una de rojo, una del número 8. En la otra aguja haces lo mismo, una del número 8, una de rojo. Aquí vamos a cruzar con esta última que metimos en la aguja de la derecha, así. Vamos a cruzar ahí, así. Cruzamos así. Agarramos las dos agujas, así. Vamos a ver aquí, como quien dice, tenemos estas dos de aquí, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos estas dos de aquí abajo. Ahora vamos a agarrar una cuentecita del número 8, una de rojo. Una del número 8, una de verde, una del número 8, una de verde. Una más del número 8, así. Ahora haces lo mismo con la otra aguja. Una del número 8, una de verde, una del número 8 y otra de verde. Una más del número 8, así. Entonces, ahí ya tenemos nuestras secuencias en los dos lados. Ahora vamos a agarrar primero la aguja de la derecha y vamos a meterla. Por la del número 10 vamos a decir, que es esta grande, y por la del número 8, así. Hacemos lo mismo con la de la izquierda, metiendo la aguja por la de la izquierda hacia la derecha. Por las dos, por la grande y por la chiquita, ahí así. Ahí ya jalamos, se va a mirar así. Entonces, ahora aquí ya vamos a agarrar una cuentecita del número 8, la bajamos un poquito, así. Y ahí ya cruzamos, así. Jalamos, que nos quede nuestro trabajo bien apretadito, así. Ahora aquí ya separamos las agujas y metemos la aguja de la derecha, de la izquierda hacia la derecha, por la de rojo, así. Vamos a ver, tenemos este de aquí, ahora nos toca del color verde. Entonces, recogemos una cuentecita del número 8, una de verde, una del número 8. Hacemos lo mismo en la otra aguja. Con la diferencia de que la vamos a recoger la del número 8, al final, solamente al principio. Recogemos la del número 8, luego una del número 10. Así. Entonces, aquí ya vamos a cruzar las agujas. En esta cuentecita de aquí. Ahora aquí vamos a recoger la secuencia que les había mostrado antes. Esa está de aquí, una de verde, dos de rojo. Entonces, recogemos primero una del número 8, una de verde, una del número 8, una de rojo, una del número 8. Una de rojo, una del número 8. Así. Hacemos lo mismo en la otra aguja. Del número 8, una de verde, una del número 8, una de rojo. Una del número 8, una de rojo, una del número 8. Ahí ya tenemos nuestras secuencias en los dos lados. Así. Entonces, ahora ahí vamos a agarrar la del número 8, como siempre, así. Este video está hecho con miles de ilusiones. Entonces, metemos la aguja de abajo hacia arriba, por la del número 10 y por la del número 8. Vamos a ver, así. Así ya cuando terminen de amacizar su trabajo, se les va a mirar así. Yo ya he pasado la aguja por varias de las cuentecitas, he hecho nudos y como les digo aquí ya, nomás voy a cortar y ahí ya me ha quedado un brazalete bellísimo. ¿Qué no? Bueno, yo espero que les guste mi trabajo tanto como me gusta a mí hacerlo para ustedes y bueno, como les digo, mil perdones por los errores que he cometido. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Bueno, como pueden ver aquí ya he hecho los nudos alrededor de ahí de las cuentas grandes. Ahí ya voy a cortar, pero ahorita como les digo ya son como las 4 de la mañana y ya no quiero despertar a mis gatitas. Y aquí no tengo ni con qué cortar en la oficina y bueno. Ahí así ya ha quedado nuestro brazalete. Y bueno, yo espero que les guste a ustedes tanto como a mí. Y bueno, yo decidí hacer este brazalete solamente para decirles a todos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo.